Mami Mamá ¿Cómo te sientes? No quise abortar No te he dicho nada Te hubiera llamado antes Tú eras igual de joven cuando nació Clara, ¿verdad? Por eso sé que no es fácil Yo los puedo ayudar un poco Pero al final vas a tener que partirte trabajando Y no es normal a tu edad ¿Dónde está Karen? Estamos muy preocupados por la bebé Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué te pasa, mamá?